Tengo un pasado tan oscuro que no quiero volver a repetirlo por nada lo juro Y ahora me gusta como vivo, con mi familia a mi lado tranquilo Iba por la mala vida, un forajido, cosa que nunca se olvida Vi una salida y conseguí cogerla, estaba cansado de tantas heridas Soy de gatillo fácil, ojo de águila, la mano rápida Rétame en un duelo y por la mañana escribo tu lápida No he sido bueno, he violado, he robado bancos, me han mirado Con muy malas caras y sin pensarlo los he matado Los federales quieren que vuelva y mate a toda mi banda Tienen secuestrada a mi familia para que sepan quién manda Uno tras otro van muriendo, yo me dejo la piel No pararé hasta que vea libre a mi familia otra vez Todo termina, ya he cumplido, yo puedo vivir mi vida Y vienen a mi casa y sin ninguna compasión me fusilan Tengo un pasado tan oscuro que no quiero volver a repetirlo por nada lo juro Y ahora me gusta como vivo, con mi familia a mi lado tranquilo Y ahora me gusta como vivo, con mi familia a 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 Oh, no. Oh, no. No puedo dormir pensando que estás vivo, si vivo es por un motivo, maldito cabrón hijo de perra, si aquí sigo es porque amigo tu destino será ser abatido y podrido bajo tierra. Edgar Ross, tu misión en esta vida acabó, solo pienso en venganza desde que mi padre murió, soy yo el hijo de aquel que su vida dio, por su familia yo, si un hombre olvida, no. Hoy será el fin de tus días, mi padre descansará en paz y armonía viéndote sangrar, solo quiero que tú sientas lo que un día yo sentí, que tan solo siendo un niño vi a mi padre morir. Y dime, si matarte ahora es un crimen, si lo es que le den, no pienso dejarte libre mi calibre en tu sien, no pienso verte bien, notaré a todo aquel que tuvo algo que ver. Y dime, si matarte ahora es un crimen, si lo es que le den, no pienso dejarte libre mi calibre en tu sien, no pienso verte bien, notaré a todo aquel que tuvo algo que tuvo. Que tuvo algo que ver.